¡Suscríbete! Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me hagas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas Es necesario que lo digas, eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado que hay en mí Y es el pócar, mamacita ¡Oyelo! Amor Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad Las que me inspiran estas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas Es necesario que lo digas, eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado que hay en mí Ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado que hay en mí